Desde esta medianoche hay huelga convocada en Renze, un paro que coincide con el cambio de quincena y con un importante movimiento de viajeros que afectará a centenares de trenes. María Martín. Son las primeras horas de la huelga ferroviaria que se prolongará hasta esta noche. El parón ha provocado la suspensión de la circulación de 320 trenes de pasajeros. Aún así, el Ministerio de Fomento ha establecido el 72% de servicios mínimos en aves y trenes de larga distancia. Los trabajadores piden que se mejoren sus condiciones laborales.